Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. Soy un enamorado del derecho penal. Y yo soy un enamorado del chiquito que te acompaña todos los días con la camiseta de pelear. Bueno, ese es lo máximo. La verdad que es lo máximo porque realmente uno tiene que tener presente una escala de prioridades en su vida. Y todo esto del trabajo es muy lindo. Las actividades son muy lindas, pero tiene que haber una escala de prioridades. Te diría que entre los temas que vos me planteaste acerca de si voy a ser candidato o no, en el final me planteás los dos inconvenientes más fuertes. El trabajo y la familia. Te diría al revés. La familia y el trabajo. Así que son temas y escalas de prioridades y hay que acomodar estas circunstancias. Y hay que charlar mucho y ahí en agosto volvemos. ¿Cómo se llama tu señora? Carolina. Carolina, verdad. Carolina que te dice, dale gordo, presentate. No, no. El otro día escuchó que en alguna radio como vos, porque esto se ha generado de colegas que me preguntan y preguntan y preguntan. Y me preguntó, me dijo una amiga que había escuchado en la radio y le digo, Carolina, yo no había tomado una decisión sin conversar contigo. Y es así. ¿Y esa pregunta fue simplemente como pregunta o ya fue media inquisitoria? No, no. Una pregunta que si le miraba la cara, la respuesta estaba pintada. Claro. Era un no enorme. Si resolves que sí, vas a tener que trabajar mucho ahí, seguramente. No, es que no voy a tomar la decisión sin conversar con ella.